Muy buenas tardes, ¿cómo estáis chicos y chicas? ¿Cómo estáis por ahí? Decidme, aparecer... Bueno, hoy es el día número 26 del reto de los 30 días. Ya, 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 ya terminamos. Hola Rocío, hola Marta. Hola, Vi. Hoy voy a estar poco tiempo, porque llevo todo el día haciendo entrevistas y tengo la voz ya tocada. Hola Concepción, Guadalupe, Luis. Por supuesto, muchísimas gracias a las personas que se ofrecieron hacerle las entrevistas. Y quien se quiera ofrecer más, que tenga resultados en la academia y quiera ofrecerse, pues perfecto. Aquí estoy. Hola Moni, listos ya que yo, muy bien. Silvia, ahora solo por dos minutos, vaya hambre. Marta, ¿sí por poco tiempo? Sí, sí, poco tiempo. No me crees, eh. Ya ni yo. Luis, así dices siempre y te quedas una hora. No, una hora no, pero 40 minutos sí, pero no, hoy sí. Hoy, mira, son las 9 menos 20. A las 9, cortamos, ¿vale? Porque, yo digo, llevo varias horas hablando sin parar prácticamente. Ay, necesito descansar. Bueno, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de la vida con dos perros. Las dudas que surgen, que tenemos que tener en cuenta, que no, que es recomendable, que no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero que os diría, hola Araceli, Pili, Alejandra, lo primero que os diría si tenéis dos perros, es que los tenéis que conocer a cada uno por individual. O sea, es muy bonito tener dos perros porque se hacen compañía cuando están solos, porque crean complicidad y crean conexión y crean vínculo entre ellos y crean manada entre ellos. Pero luego, lo que tenemos que tener en cuenta es que una vez tenemos dos perros en casa, hola Araceli, una vez tenemos dos perros en casa, no podemos o no debemos, podemos, sí, podemos hacer lo que queramos. Pero debemos, por lo menos así recomiendo, el no hacerlo siempre todo de dos en dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego, sobre todo si se crían juntos, pero bueno, que no se críen juntos, si uno de ellos se cría al final, uno de ellos se va a subir siempre acompañado, ¿no? Porque al final uno viene más tarde, una de dos, o vienen los dos juntos o uno viene después del otro. Y el que viene después del otro va a subir y va a crecer con el que ya estaba antiguo, digamos. Por lo tanto, lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que si acostumbramos al perro a que esté siempre acompañado de otro perro, cuando este perro tenga que vivir una experiencia solo o cuando el otro de los perros falte por cualquier historia, le va a costar mucho gestionar las situaciones, le va a costar mucho quedarse solo, le va a costar mucho todas las situaciones que sabe, que ha sabido gestionar junto con el otro, pues puede que le cueste más, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo, pues si tienen dos perros, está bien que los saquemos a los dos juntos, por supuesto, pero si hacemos, por ejemplo, tres paseos al día, uno de ellos deberíamos intentar hacerlo por separado. Como mínimo día sí, día no. Como mínimo. ¿Por qué? Porque el llevarnos por separado de vez en cuando, uno, lo que va a hacer es que conozcamos y conectemos mucho mejor con ese perro que no que sigamos con los dos a la vez. Dos, el perro va a saber solventar situaciones sin la compañía o sin la seguridad del otro. Y tres, porque te da la posibilidad de conocer a tu perro fuera de esa compañía. ¡Ay, que me ha salido un gallito! Fuera de esa compañía del otro perro. Es decir, vas a conocer a tu perro como perro individual, no como perro en grupo. Porque es muy diferente el comportamiento en grupo de los perros a cuando el comportamiento es con el perro individual. Por lo tanto, esa es una premisa que yo siempre recomiendo, el llevarnos uno de vez en cuando para poder aplicar estas tres cosas que estoy comentando. Luego también, pues a la hora de practicar los ejercicios, por ejemplo, tengo dos perros y quiero enseñarles autocontrol. Pero, hostia, cuando no empieza uno, empieza el otro y tal y que cual. Bueno, pues entonces, lo que te voy a recomendar es que empieces a practicar los ejercicios de uno en uno para que entienda el perro que le estás pidiendo y no se contagie quizá de la energía excitada o de la frustración o de la ansiedad del otro de cara a realizar el ejercicio. ¿Ok? O sea, es muy importante hacer cosas individuales también con los dos perros. Luego, en la hora de los paseos, muy posiblemente un perro tira para un lado y otro tira para otro. O un perro se parará a oler y el otro seguirá para adelante. Eso es impepinable y eso es incuestionable y eso te va a pasar sí o sí porque luego el otro perro, cuando vea que el otro está oliendo, irá a oler. Pero, mientras tanto, uno tira para uno para cada lado, ¿vale? O uno para adelante y el otro para atrás o lo que sea. Aquí lo que tienes que hacer es, evidentemente, tienes que aprender a pasear con un perro para poder pasear con los dos. Si un perro te tira y el otro te tira también, empieza a trabajar por separado y luego los juntas, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras tú estás trabajando con uno, el otro se te altera. O una de dos. O lo que puedes hacer es que si sabes que el comportamiento de uno es fruto del contagio del otro, trabaja por el que está contagiando el comportamiento porque por acto reflejo también contagiará el nuevo comportamiento al otro. ¿Vale? Es muy típico encontrar la típica situación de tengo un perro con un problema de comportamiento, entro otro perro y, coño, este perro imita el comportamiento del otro. O viceversa, tengo un perro que no tiene problemas, meto otro perro con problemas y el que tengo yo en mi casa que nunca ha tenido ningún problema, resulta ser que ahora que ha venido el nuevo le ha contagiado este comportamiento a mi perro de toda la vida, ¿vale? Porque normalmente va a prevalecer la energía más fuerte o la más intensa, ¿ok? Veo también muchos casos en que de dos perros y uno de ellos es el, sobre todo cuando uno es reactivo, el otro avisa. Y esto lo veo, lo he visto en varios casos y es muy típico, ¿no? No tiene ningún problema, pero es el avisador de que viene otro perro. Entonces, luego viene el perro reactivo y empieza ahí a reaccionar. Pili, yo siempre, a no ser que sepa que se van a pelear o que recién se acaban de conocer y no me termino de fiar hasta que vea cómo va el tema, yo a mis perros siempre los dejo juntos. Si se llevan bien, precisamente dos perros, si se llevan bien, lo mejor que pueden estar es juntos porque se van a hacer compañía, si quieren jugar van a jugar, si uno duerme el otro va a dormir, porque vamos a lo mismo, se va a contagiar o va a imitar el comportamiento. Entonces, yo salvo que tengas algún problema con alguno de los dos de que pueda agredir al otro, no le veo ningún problema en que dos perros se queden juntos, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Andrea, Juanra, Gladys, Noa, Procepción, te hago caso una vez al día solos, muy bien. Pero es que lo recomiendo para siempre, ¿eh? Se tenga problemas de comportamiento o no. Recomiendo siempre el tema este de sacarlos por separado. Yo a veces me llevo a Capitán a solas, a veces me llevo a Moria a solas. Entonces, principalmente me llevo a Capitán ahora, bueno, desde que era cachorro, porque me interesaba que él viviera, él está muy enmadrado con Moria, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí no me interesaba que siempre se refugiara o imitara el comportamiento de Moria, sino que aprendiera a resolver las situaciones por él mismo a solas, ¿vale? Y que creara seguridad en sí mismo a solas. Entonces, es imprescindible ese tipo de cosas. Porque si no, el comportamiento se puede imitar, te digo, sobre todo hacen manada, hacen piña, bien para perseguir un perro, bien para perseguir un conejo, bien para ladrar o bien lo que sea, ¿no? Por eso este, Capitán, no me ha salido muy ladrador. Porque como te hubiera que imitar a Moria, lo tiene mal. Hoy tengo un amigo de Lucas de una... Ah, vale, espera, que no había leído el de arriba. Hoy tengo un amigo de Lucas de una casa donde me he que se va a quedar dos días en casa. Pili, tienes que ver cómo se llevan. Si ha estado más de una vez en tu casa. O sea, si ha habido algún momento de tensión entre ellos o tal. Si no hay ningún problema, ningún momento de tensión, si se llevan bien, si no encuentro ningún problema en que puedan estar solos o aumentados. Que no te fías si vas a estar una hora afuera y tal, pues déjalos separados, ¿vale? Tú también tienes que estar tranquila. Con lo cual, si ves que por lo que sea no estás tranquila, pues oye, pues para una horita o dos, pues los tienes separados. Pero vamos, que si no has visto ningún tipo de problema, de tensiones, de malos rollos, pues tampoco tiene que haber. María Laura, ¿ahora y la vida con cuatro perros? Te miro desde Riviera, interior de Uruguay. ¡Olé! Pues con... María, la vida con cuatro perros es la vida con dos al cuadrado. No, pero... A ver, con cuatro perros a cada uno a uno, se te va a ir mediodía en sacar uno a uno. Aunque quizás no te digo que lo hagas cada día, pero sí que de vez en cuando, porque insisto, el día que uno de los perros tenga que estar a solas por cualquier historia, si no lo hemos acostumbrado a estar solo en determinados momentos o a estar solo en determinadas situaciones, muy posiblemente no sepa qué hacer en esos momentos. Y tenga inseguridad, tenga miedos, tenga historia, ¿no? Entonces, por eso recomiendo que de vez en cuando, si tienes cuatro y no lo puedes sacar cada día, pues al menos un par de veces por semana, que vivan experiencias por separado. Luego también de dos en dos, en función de las energías de cada uno. También te va a permitir a ti, lo que hablaba antes, el poder conocerlos a nivel individual, poder conectar con ellos, poder crear vínculo con ellos a nivel individual y no tanto en grupo social o en manada, porque todo hace falta, ¿vale? Guadalupe, hola, ando a la calle, voy a tener que verla después. Pues, qué lástima que yo tengo tres, qué locura. Sí, sí, ya la verás después. Alejandra, de Ciudad de México. Muy buenas. Hola, Andrea. Begoña, Fede, Joana. Andrea, yo tengo en casa a la perra Maltés de 10 años en mi casa. Yo tengo en casa a la perra Maltés de 10 años en mi casa. Me sorprendí que con Toby milagradurle de 16 meses logramos pasar la prueba bastante bien, pero por momento la ve y la corre cuando la ve de golpe. Bueno, porque activará ese instinto que tiene como labrador, pero eso no quiere decir que vaya a hacerle daño, ¿eh? Ana, eso me pasaba a mí antes de que Ray desarrollara su propia reactividad. Doggy siempre ha sido reactivo con correa y cuando iban juntos y Doggy reaccionaba, Ray pegaba el brinco para atrás y se liaba, supongo, a la atrás sin saber muy bien a qué. Sí, porque es el comportamiento reflejo este, el comportamiento al final, lo de la neurona espejo, pues es igual, al final es imitar un comportamiento. Y es muy normal, es muy normal. Por eso, sobre todo con perros reactivos, es muy recomendable trabajar por separado, ¿vale? Y de vez en cuando juntarlos, pero el trabajo intenso, digamos, hay que hacerlo por separado. Porque, insisto, es la única manera que vas a tener para conocer perfectamente a tu perro. Porque cuando vamos de dos en dos, tenemos que estar por los dos a la vez. Con lo cual, la atención se nos divide en dos. Y eso es así, la comunicación con ellos se nos divide en dos. Todo se divide en dos cuando vamos pasando con dos perros. Por lo tanto, si quieres realmente conocer a tus perros por separado, llévalos por separado, de vez en cuando, día sí, día no, etcétera, ¿vale? Ariana, si, por ejemplo, uno sabe estar tranquilo cuando se queda solo y la otra se pone como loca a ladrar cuando me voy. Estaría bien que entre al que está tranquilo y esperar, aunque dure una hora, a que la otra se calme y deje de ladrar. Adoptarla hace muy poco la hembra, se llevan bien. Y la otra se queda sola cuando te vas. Pero ya la tienes en casa. Espera, eh, que estoy leyendo. Es que mi procesamiento ahora es lento. Si, por ejemplo, uno sabe estar tranquilo cuando se queda solo en casa y la otra se pone loca a ladrar cuando me voy. Estaría bien que entre al que está tranquilo. Pero que entre dónde, Ariana, es que me pierdo en tu comentario. Que entre el que no está, el que está tranquilo, que entre dónde, donde está la que ladra. Pero porque normalmente no se quedan juntos y se quedan separados. Pues no, es que estoy leyendo y no termino de captar este detalle. Porque dices, está bien que entre al que está tranquilo y esperar, aunque dure una hora, a que la otra se calme y deje de ladrar. Explícamelo un poquito mejor, que mi neurona está vacía ahora. María, no me voy a dejar de ti. Pili, tenía miedo yo, aunque se conocen hace mucho y se han llevado bien siempre y ya he estado más veces en casa y nunca más rollo. Pues entonces no tienes ningún motivo para ponerte, para tener miedo, Pili. Andrea, él duerme a la noche un rato en mi cama y está haciendo OM cuando la ve dormir en mi almohada muy bien acomodada. Me sorprende la paciencia que le está teniendo. Qué bueno. Brin, recién, Brin, no sé si Brin es tu nombre. Recién adopté a una Pitbull que llegó a nosotros, estuvimos en espera de letreros que la buscaban para regresarla a sus dueños, pero no ocurrió nada de eso. Tengo en casa un boxeo de tres años, de data aproximadamente. El encuentro entre los dos perros fue mala. Pelearon y se fueron a mordidas y no hemos encontrado la forma para que logren tolerarse. Brin, habría que ver primero cómo fue ese primer encuentro. Si fue en casa, si fue en la calle, si fue visual, o sea, se encontraron visualmente, si se olieron y se cayeron mal. Habría que ver muchos de esos detalles para saber qué pudo haber fallado o si es que en este caso, pues la Pitbull que es la que ha llegado nueva, tiene problemas de socialización con otros perros. Pero la manera de presentar a los perros es muy, muy, muy importante. Y jamás recomiendo que se conozcan en casa. Siempre voy a recomendar que se conozcan paseando. Es la mejor manera de que dos perros se presenten. Paseando de forma paralela y nunca frontalmente. Porque frontalmente es pelea. Sobre todo si uno viene ya tensa o tenso, entonces ya viene con la predisposición y entonces mal rollo. Entonces siempre paseos paralelos para que no se miren a los ojos ni se derreten y luego ya poco a poco que se vayan oliendo, vayan interactuando, un rato caminando, 15 minutos, 20 minutos, media hora, que compartan una actividad tan importante como es el paseo. Roy, buen inicio. Ana, y lo que falta es sacar tiempo para pasear las horas con Rey. Ya, antes me lo llevaba una hora a la hora de llevar al peque al cole, pero ahora que es reactivo, pues con otro jaleo no lo llevo. Bueno, ahí está el tema, el tema del tiempo. Porque claro, tienes que multiplicar por dos el tiempo también. Y le he vivido porque nunca habían estado solos juntos. Pero si no has visto, si se conoce desde hace tiempo, nunca había tenido ningún problema y tal, yo no tendría ningún problema. Pero insisto, si tienes dudas, ante la duda, pues déjalos separados. Para estar tú tranquila. Ariana, sí, está ahí en casa desde ayer. Perdón, que entré a casa, tengo una terraza donde los pongo. Que entré, que entré a casa, tengo una terraza donde los pongo cuando me voy y yo estoy haciendo pruebas de cómo se comporta simulando que me voy, pero me quedo a la escucha. Y entonces la otra ladra. Bueno, a ver, el tema está, si tenemos un perro, no vamos a centrarnos tanto en casos individuales, si tenemos un perro que tiene un problema para quedarse solo en casa y otro perro que no, evidentemente con que tenemos que trabajar es con el perro que tiene el problema. Primero averiguar por qué tiene ese comportamiento, cuál es la causa que origina el hecho de estar ladrando constantemente. Eso es lo primero que hay que hacer. Si no sabemos lo que causa este ladrido constante, vamos a estar poniendo parches constantemente hasta llegar quizás algún día al clic. Entonces, siempre, 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 lo primero que tenemos que hacer es averiguar la causa del síntoma y trabajar la causa. No es lo mismo aburrimiento, que ansiedad, que estrés. Entonces, en función de lo que sea, trabajaremos con eso o a raíz de eso. Que tenemos otro perro que no ladra y tanto, bueno, no ladrará y no tal, pero depende de la emoción que tenga intensa al otro, quizás, aquí puede pasar dos cosas, o el que está callado siempre y no tiene ningún problema, contagia esa tranquilidad, a que está nervioso, excitado, ansioso o lo que sea, o viceversa. Entonces, por eso tenemos que primero identificar la causa del por qué está ladrando constantemente. Andrea, el tener por unos días a la maltese está siendo, el tener por unos días a la maltese está siendo cálculo, un buen aprendizaje para él desde cachorro, ya que fue bastante celoso con mis otras perras, cuando se me acercaban y cuando las mismas alcanzo. Sí, sí, cuando tenemos un solo perro y luego de repente entramos otro, uno, el perro tiene que aprender a convivir con demás perros, a compartir el espacio, a compartirte a ti, a compartir el espacio de la comida, los recursos de la casa y esto es muy buen aprendizaje para los perros que están mimados, entre comillas, al vivir solos, ¿no? Que todo lo tienen para ellos, el espacio es para ellos, el recurso que hay es para ellos. Entonces, luego compartir les cuesta más. Cuando viven perros juntos, no, 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 yo voy a decir no solo haber, es más difícil que aparezca este problema, por regla general, ¿vale? Luego hay casos individuales, porque también el temperamento de cada perro tiene su repercusión, ¿vale? Marta, si dos perros se han presentado y ok, pero se ven una vez al año en casa de uno de los dos, ¿hay que empezar otra vez? No, si se conocen, ya está, en cuanto se huelan, se habrán reconocido y ningún problema. Ahora, tienes que ver también el comportamiento que tiene el perro de la casa, donde lo entras, si es un perro más bien territorial o no, porque lo malo de esto es que empieza la relación de forma visual, porque hasta que no activa la nariz, no va a reconocer al perro. Entonces, una vez activa la nariz, aunque sea a distancia, va a reconocer que es el tuyo. Pero el tema es, y si antes de reconocer al tuyo, gestiona el momento de forma visual y defiende su territorio marcando al tuyo, ya empezaremos ahí con un poquito más al pie. Entonces, tenemos que asegurarnos también de cómo se relacionan entre ellos. Si se conocen, no tendrían que haber ningún problema, pero también no es un perro que vea cada día. Entonces, los perros crecen, los perros van teniendo conductas diferentes, experiencias durante todo ese año y nunca les sabe. Entonces, bueno, no está de más, pues, conocerse, verse fuera. Dice, oye, vamos a dar una vuelta primero. Y nos vamos a dar una vuelta y luego entraréis con los dos perros a la vez. Os sirve para entrar los perros ya más relajados y que no entre de sopetón un perro en el territorio del otro, por mucho que se conozcan. Luis, ya acabo de subir unos vídeos a la comunidad donde AIS convive con el cachorro del vecino. Me ha servido para ver qué tal sería el llegado de perritos, pero no podrás. Lo veré luego cuando tenga un momento, que ahora todavía tengo que contestar todos los comentarios de la academia. Porque ahora hace, al conectarme con vosotros, ha sido cuando he terminado de hacer las entrevistas. Entonces, ahora voy a cenar tranquilamente. Contestaré luego lo de la academia. Y si puedo, lo veréis, si no mañana, porque estoy cansadísima. Carmen, muy buenas. Andrea, no sé si están, no sé si está en tema porque llegué tarde. ¿Cuándo siguen los pasos de seguir cuando viene gente que está en tu casa? Andrea, no es el tema. Estamos hablando del tema de la convivencia de dos perros. Eso, si puedes, pregúntame el otro día. Porque además, son las nueve. Y he dicho que a las nueve, cerramos. Gracias a ti, Ariana. Todavía es un poco inseguro. Otra semana recibo a algunas personas que no conocen y no quiero separarlo. ¿Separarlo de quién? Andrea. Pili, es que lo peor es nuestro miedo, que cuesta sacarlo de ahí. Sagamor, ¿cómo evitar el contagio de malos hábitos de una perra adulta o un cachorro? Recién llegado de cuatro meses, ambos de raza grande y qué ejercicios. Pues, Sagamor, evidentemente, trabajar con la adulta. O sea, si la adulta tiene malos hábitos y tienes miedo que se contagien al pequeño, tienes que trabajar sí o sí con la perra grande. Porque el perro va a coger la imitación del perro adulto. Entonces, no hay otro, no hay truco, nada más que trabajar el problema que tú veas que tiene la perra grande para que no contagie ese comportamiento al pequeño. ¿Vale? Entonces, ese trabajo que tú hagas con la perra grande, por imitación, también lo va a tener el cachorro. ¿Vale? Es decir, si con la perra grande empiezas a trabajar autocontrol, el cachorro por imitación también va a empezar a hacerlo. ¿Vale? Y va a empezar a autocontrolarse poquito a poco. Saddam, hola, Noa, corréjeme si me equivoco, pero lo suyo es tener el mismo número de recursos o más que el número de perros que convivan, siempre y cuando no haya ninguno con problemas. Depende, ¿eh? Noa, depende de cada perro. Hay situaciones en las que es mejor no tener recursos por medio, porque puede haber conflictos aunque vivan juntos. Por mucho que tengas cinco, ya sabes que los perros igual que los niños es que lo veo o que lo quiero. Entonces, basta que uno coja una cosa para que el otro quiera lo mismo. Aunque tenga otra cosa igual. Pero es esto de posesión de yo quiero lo que tú tienes. Entonces, si no tienen problemas en proteger los recursos, puedes tener uno o cincuenta. Si alguno de los dos tiene tendencia a, ya puedes tener uno o cincuenta que lo va a tener. ¿Sabes? Joaquín, Luis, Andrea. No pasa nada, Andrea. Ah, uis. Isaki. Isaki. Tengo dos perros criollos y uno y otro tiene malas mañas. Ahora es más tranquilo. Trabajar con el otro cada vez que escuchan perros encerrados que voy a hacer. Trabajar con el que comienza. Tienes que trabajar con el que comienza la actitud. El otro al final va a ser un reflejo. El otro va a imitar. ¿Vale? Por lo tanto, el primero que comienza la actitud es con el que tienes que trabajar. ¿Vale? Sandra, acabamos de adoptar una perrita y ya teníamos una. A la hora de darles de comer es mejor a la vez. Primero lo antiguo y luego la nueva. Si es por separado es mejor encerrar las manos. Yo, Sandra, no recomiendo encerrar a los perros a la hora de comer. Yo recomiendo trabajar el autocontrol con los dos a la hora de comer. Y puedes darle perfectamente de comer a los dos a la vez y medianamente juntos. O uno aquí y el otro aquí. Trabajando el autocontrol. El tema no es tenerlos separados ni encerrados. El tema es que puedan convivir juntos y comer relativamente juntos. Aunque no sean juntos, separados por un metro o dos metros. Y tú, eso sí, controlando de que uno no se vaya al comedor del otro. Que pueda haber problemas ahí. Siempre tienes que supervisar. ¿Vale? Pero no quieras hacer las cosas escondiendo o encerrando a los perros. Sino dándoles de comer y tú supervisando de que cada uno come en su plato. Y que ninguno quiere irse a por el otro mientras están comiendo. Una vez terminen de comer pueden ir a rechupetear el plato que quieran. Pero mientras están comiendo, cada uno en su platito. Y quien acabe, a su sitio. Y cuando estén los platos vacíos, que hagan lo que quieran. Prilly, ¿me has dado seguridad? ¿Le da deje juntos? Bueno, no metes la responsabilidad a mí si pasa algo, ¿eh? No, pero te digo, yo nunca he tenido que dejar... Vamos, muy mal rollo he tenido que ver para dejar a los perros separados. Si no, normalmente no los dejo separados. Hola, Mónica, acabo de llegar a existen los celos entre perros. A ver, es una cosa muy controvertida. Porque en unos sitios te vas a encontrar que sí. En otros sitios te vas a encontrar que no. Bueno, más bien, más que celos puede ser posesión. ¿Por qué? Porque los celos tienen que tener una connotación de autoconciencia, de que yo siento celos porque el otro me está haciendo daño. ¿Vale? Entonces, en el momento en que el perro no tiene autoconciencia del yo, por eso cuando se refleja en un espejo no se ve a sí mismo, sino que vea otro perro diferente. En el momento en que un perro no tiene autoconciencia no puede tener celos. O sea, hay esas cosas que yo voy dándole vueltas y por mucho que lea, digo, a ver, un perro que no tiene autoconciencia no puede tener celos porque los celos vienen la connotación de siento celos porque lo que está haciendo me hace daño y entonces estoy celosa, ¿no? Y estoy rabiosa. En cambio, otra cosa es la posesión. O sea, yo tengo un perro, otro perro viene y yo lo estoy acariciando y el otro viene y se pone entre medio. ¿Es celos o es posesión tuya hacia ti? ¿Sabes? Es lo que habría que separar y que crea mucho debate, ¿eh? Carmen, la mejor manera de sentar dos perros es fuera de casa y dar un paseo, ¿no? Una vez se ha paseado y se puede entrar en casa, ¿cómo es? Tan normal, tan normal, Carmen. Paseo, un buen paseo y a la hora de entrar, tan normal, entran, le sacas, le quitas la correa a cada una y no les dicen ni pío. Que ellos se muevan, vas viendo un poquito por donde van, pero no les digan, venga chicos, ala, venga, a no sé qué, porque entonces activas otra vez. A recordar que lo mejor es el silencio, ¿vale? Pero de forma natural, tú entras, le quitas la correa, el collar y que entren cuando quieran, cuando quieran. Alejandro, muchísimas gracias. Sandra y Shakti, Shakti, mala que soy yo con los nombres y que no me compliques con los nombres, que yo soy muy mala pronunciando. Chicos y chicas, a las 9 y 10, vamos a cerrar, que mira, a final media horita, pero ya más de media hora ya no va. Venga, que ya van a descenar y desconectar un poquito. Nos vemos mañana en el vídeo número 27, 27 del reto, ¿ok? Hasta mañana y muchísimas gracias. Recordad que está el taller de Madrid, las plazas están abiertas, ya han empezado las reservas, así que se están empezando a llenar los grupos. Y nada más, nos vemos mañana. Hasta luego, chao, chao. 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 Gracias.